Estrella Tanto como yo peleo con muy buenas rivales Tanto como yo peleo con muy buenas rivales Y primeramente ellos vamos a estar con la mano en alto ¿Cómo va tu récord? Platicanos Llevo 10-2 Y ahorita acabo de firmar con el Dr. Fausto Que le agradezco mucho la confianza Y esperemos este año Este peleo por un título mundial ¿Ya te sientas una peleadura más Una peleadura más madura, más hecha? Sí, claro que sí, definitivamente Llevo mucho tiempo en este medio Simplemente que a veces Las cosas no se te dan Las oportunidades O peleas para alguna otra empresa y ya no te vuelven a contratar ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has entrenado? Fuerte, realmente Yo nunca dejo de entrenar Realmente estoy en peso desde Pues desde que me avisaron Y este, pues, vamos con todo ¿En qué peso vas a ir? Vamos en Gallo ¿En Gallo? ¿No estás dando ventajas de peso? Pues, pues un poquito, pero Pues vamos, nos sentimos muy bien Y también he peleado hasta en súper gallo en profesional Y... Con Fausto En boxeo de gala ¿Qué esperas lograr? Híjole, pues la verdad es que Mi esposo años atrás firmó con el Dr. Fausto Tuvimos muy buenas oportunidades Este, se hizo campeón nuevamente con el Dr. Fausto Y, pues, le agradezco a él y a su equipo de trabajo De confiar en mí Y, pues, espero que vengan buenas cosas para mí con él Veremos una Chacal Estrella Noqueadora este fin de semana Primeramente, Dios, vamos con todo por ese knockout No, gracias por tus colaboras para boxeo de knockout Gracias, boxeo de knockout, te informo ¡Gracias!